En total son nueve equipos los que forman parte de este torneo de verano que se desarrolla todos los viernes en el Polideportivo de Pérez Celedón. Previo a la Semana Santa, finalizó la primera vuelta con el equipo de Buenos Aires en el primer lugar del torneo, seguido de los Warriors, los Basket Boys y los Bullets en el cuarto sitio. La intención de este campeonato de verano es formar un evento recreativo pero competitivo que permita a las familias compartir durante las noches de los viernes. Estamos en la primera vuelta con el equipo de Buenos Aires en primer lugar, seguido por los Warriors, luego el tercer lugar los Basket Boys, cuarto lugar el equipo de los Bullets, creo que es un torneo muy competitivo, ahorita está muy parejo todos los equipos, creo que son nueve equipos, ahorita acaba de terminar el partido entre Basket Boys contra los Warriors, cuando el equipo de los Basket Boys, pero como repito es un torneo muy bonito, recreativo, pero la verdad es competitivo, que sirve para que los jugadores pegan con la familia y los chiquitos, fin de semana era allá y creo que es algo bonito para el Cantón, verá. Tras el parón de Semana Santa, este viernes primero de abril arranca nuevamente el torneo con la segunda vuelta. Creo que ahorita lo que sigue es la segunda vuelta, Semana Santa descansamos todos los equipos, y regresamos hasta el primero de abril, después de Semana Santa, y creo que ya, que ahorita, como te digo, el que se rompe en primer lugar es el equipo de Buenos Aires, verá, que está en primer lugar. En total se han desarrollado 13 campeonatos de este tipo, siendo los Bullets el más ganador con nueve, por lo que son siempre el rival a vencer. Este año el equipo de Ancés siempre ha sido el equipo de los Bullets, llamado Dos Pinos, años anteriores que antes nos profesionaba a Dos Pinos, pero ya lo que estaba en el profesor Cine es un equipo que ha ganado nueve campeonatos, desde que se realizan son 13 campeonatos los que hemos hecho, y han ganado nueve del equipo de los Bullets, y digamos, ahora es un torneo que todo, como te digo, es muy parejo, todo el equipo está muy parejo, se refuerzan y es un lindo campeonato para el Cantón, verá. Los jugadores reconocen que el torneo sirve mucho para unir a las familias y hacer nuevas amistades en torno al baloncesto, por eso invitan a las familias a hacerse presentes en el polideportivo para apreciar lo que ellos consideran es un muy buen nivel de baloncesto. Claro, verás que estaban a la gente en la casa, que estaban bastante bonitos los partidos, o sea, es un campeonato bastante diverso, equipos de jóvenes, de chiquillos, de Juegos Nacionales, de los que acaban de salir de Juegos Nacionales, y hay varias, por decirlo así, varias generaciones, hasta un equipo de gente ya bastante vieja a jugar baloncesto y de edad, ¿verdad? Entonces, es bonito porque hay bastante diversidad en lo cuanto partidos es, y hay muchas sorpresas que se van dando en los partidos, o sea, siempre hay partidos emocionantes, con tiempos extra y se ve un buen basquetbol. El torneo se reinicia este viernes.